Las anillas, alrededor en todo, a lo largo, ahí lo traen. Uy, 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 este es gordo. Uy, este es gordo. Este es gordo. Pues ya que estoy aquí, ya te ayudo. Este es gordo. Pues ya que estoy aquí, te ayudo. ¿Sí? Sí, sí, viene, sí. Viene y gordo, viene gordo. ¿Como yo o qué gordo? Yo creo que más. ¡Más! Uy, qué gordo. Me voy para mi casa para nuestro salario, que aquí no entra. Uy, qué gordo que es. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, tira, sí. Sí. Sí, tira, sí. ¿Es una vaina españada, por favor? Me parece que sí. Casi, casi. Si no es una vaina, es un cordero o algo así, tío. Yo qué sé. Sí. No sé, pero tira como un hijo de puta. ¿No te crees así, tira gordo? Hostia, también sería guay. No, pero tiene pinta de... No, lo trae de lejos, eh. Lo he cogido lejos. Lo trae de lejos. Joder. Cabrón. Cabrón. Me hubiese dado tiempo comerme una bucata, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡No, te lo ha ido! ¡Me cago en la madre que lo parió! Hostia, no me lo puedo creer. ¡Su puta madre! Hostia. Me cago en sus muertos. Hostia, cabrón. Me cago en todo. Hostia, puta. Hijo de puta, tú. ¡Qué cabrón, tío! ¡Eso es lo que más rabia da! ¡Eso! ¡Ah! Se ha soltado, tío, aquí ya cerca. ¡Que lo traiga! ¡Que lo traiga! ¡Hijo de suerte, hijo puta! Hostia, pues era sepia, tío. ¿Era sepia? Pues no sé, tío. ¿Te ha dejado algo enganchado? Piel. ¡Piel! Pero no te he escuchado, che. Estaba dentro de la rata de los h. Pues o era sepia o era... ...o pulpo. Es que es que hacía... ...hacía movimiento. Yo creo que es sepia, ¿eh? Esto es sepia, ¿eh? Hostia, pues no veas que es sepia, tío. Esto es... Debía ser un sepiot de esos de... ¡Guau! Voy a ver si la pillo otra vez. Que las sepias a veces repiten. Oye! La temporada pasada, el año pasado, que me fue aquí una... ...que la caña... ...la caña parecía un arco, pero de aquello ya un... ...de un puente de aquello. Que costaba una cosa mal atraída. Y cuando estaba arriba ya casi... ...me fue también la escala, tío. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Me dejó lo mismo que a ti me dejó. ¿Sabes? ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Ah! ¡Qué rabia! Con la ilusión que me hacía sacar una sepia de esas de 3 kilos. Dice que le hace ilusión. Y a quién no, ¿no? A ver... Esa es la izquierda por aquí. Pues hay que machacarla aquí hasta que... Eso es sepia, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque tenía... Ya has visto la piel que tenía morena por fuera y blanca por dentro. Eso es... Eso es sepia. Así es... Tiene que hacer...